Nada menos que con un 6 a 0, Fabi, imagino una felicidad enorme, ¿no? Sí, la verdad que no esperábamos por ahí un 6 a 0, pero sí sabíamos que podíamos terminar un partido con un marcador abultado. La verdad que muy contento, mucho más con el 6 a 0. Bueno, flamante campeón después de más de una década de Villamitre de Sequía en estos torneos de Liga del Sur. ¿Cuál es su sensación a nivel colectivo? No, la verdad que fue un año muy, muy bueno, tanto en la Liga como en el Federal, así que, como te dije, me explota el corazón. La verdad que es todo muy lindo. Bueno, y a nivel individual, ¿cómo te ves? Bien, bien, por ahí no me había tocado jugar antes, de a poco empecé a agarrar ritmo, tener más partidos y la verdad que también muy contento. ¿Se imaginaban esto después de la caída del domingo y esta final extra que se tuvo que jugar? Nosotros sabíamos que si dejábamos todo dentro de la cancha, íbamos a ser campeón. Por ahí el partido pasado estábamos cansados, con mucho partido encima. Creo que hoy se dejó un plus y salió todo muy lindo. ¿Qué tiene este Villamitre? Mucha garra, mucha actitud, mucho corazón. Bien, bueno, ¿a quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a toda mi familia, o sea, de corazón, de sangre, la verdad que a mi viejo, a mi señor, a mi hija, a mi sobrino, a todo, a toda esta familia de Villamitre.